En este video les voy a mostrar la estructura y la producción que realicé para un artista local que es originario de Tepatitlán, Jalisco, el cual ya tenemos bastante tiempo pactando instrumentales y en esta ocasión quiero mostrarles la estructura, los sonidos y cómo nos inspiramos para crear esta instrumental que se llama Noche No Tan Buena. Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos comenzando, pero me gustaría darte un poco de contexto para explicarte cómo se realizó esta instrumental y cómo fue que pactamos para realizarla juntos. Esta instrumental fue creada a base de referencias de su música. De Leon es una persona que hace música un poco más introspectiva, un poco más oscura, con un mensaje que realmente es bastante bueno y que eso fue lo que encajó o se vinculó perfectamente conmigo. Porque yo ya estaba trabajando, digamos, sonidos muy similares a sus producciones. Entonces, quiero mostrarte esto. De la parte de los drums es esta parte verde que tengo aquí, la cual quiero mostrarte. Empiezo con algo bien, bien sencillo que es un kick, un kick bastante seco. Pero si puedes apreciar, el tempo es bastante lento y realmente no es como el kick un estelar como en otras producciones, sino es como un refuerzo que está ahí. Y de hecho es un kick seco, pero bastante duro. Vamos a escuchar. Este kick es bastante seco, podemos escucharlo aquí. Reitero, no es muy estelar e incluso no hay tantas repeticiones de kick. Puedes apreciar que tarda mucho en llegar a otro kick. Un kick bastante duro, seco y algo espacioso, combinado con un snare, el cual suena de esta forma. Puedes apreciar, el snare es como más estelar en este punto. Lo combino con otro snare que es este, es una combinación de layering. Lo combino con una percusión que le da una esencia y un toque bastante particular. Es como una especie de rimshot, unos hi-hats que literalmente rellenan ese espacio que no tiene el kick. Puedes apreciar. También agrego un poco de rimshots para que rellene un poco más, porque los drums, reitero, son como muy, muy básicos. Ese toquecito de rimshots. Y por último, nada más, aquí en esta sección que podemos apreciar, es un reverse y un crash. Prácticamente en la parte de drums es todo. A veces se pueden quitar elementos, por ejemplo, en esta sección. Pero maneja todo, dejamos también un puente ahí, un breakdown, que no tiene nada de percusiones para que sea un poco más melódico. Y hablando de eso, pues empezamos a jugar con esta parte de los acordes del piano. En este caso, tengo este sonido de aquí, que es un piano utilizado por Flex, el cual suena de esta forma. Puedes apreciar, es un sonido más melancólico. Lo hago con refuerzo con otro piano, el cual suena de esta forma. Tenemos este sonido que son acordes bien sencillos. Si te fijas, ahí están estos tipos de acordes. Simplemente es como una pregunta y una respuesta para que suenen un poquito más agradables. Es pregunta, respondo. Y así se pensaron estos acordes. Luego tenemos lo que es un complemento aquí en esta sección, que es flautas junto con un bajo. Vamos empezando con la primera flauta, la cual es esta. Genera una textura bastante bonita. Se genera otra flauta. El cual puedes apreciar son los mismos acordes que el piano, pero tenemos una flauta un poco más baja y una más aguda para que suene así. Utilizo Flex en ambas. Este es el preset que estoy utilizando en la librería que tiene. También la otra simplemente son notas más abajo. Si te fijas, es el mismo. Y aquí utilizo lo que es un bajo un poco más intenso, un poco más profundo. Donde estoy utilizando solamente las notas raíz de los acordes y suena de esta forma ya en conjunto. En el cual, pues bueno, también se tomó de Flex. Si te fijas, estoy utilizando simplemente los plugins que tiene Fale Studio. Aquí están lo que es su librería y el preset. Entonces lo puedes sacar de ahí si te gustan los sonidos. También tengo otro que esto me gusta bastante. En el cual simplemente lo que hice fue realizar una melodía que también hiciera como una pregunta, una respuesta conforme fuera pasando el tiempo. Si puedes apreciar, jugué bastante con lo que es el Velocity. También no me fijé mucho en lo que es la cuantización. Traté de no cuantizarlo tanto y se generó esto simplemente jugando un poco con el piano, con el controlador MIDI. Grabé esto. Entonces ya con esto, pues le dimos un poco más de énfasis, un poco más de textura, un poco más de emoción. Si puedes notarlo, es un piano que es bastante melancólico, que es lo que queríamos plasmar, ya que su letra también es bastante intensa en aspectos de que suena bastante bien. Este es el preset junto con su librería. Entonces aquí lo puedes tener. Simplemente hice esto y ahora quiero que notes algo. Diego tiene una cierta esencia bastante bonita que le gusta grabar todo de una sola captura. De hecho, aquí tenemos estas capturas, las cuales fueron como las pruebas en el cual falló muy poco. Puedo decir que muy poco, pero él quiso grabar todo en una sola captura. Y aparte, lo que quería plasmar era esa naturalidad, donde se plasmara pues esa parte de convivio, esa parte de estar en el estudio disfrutando, esa parte natural, pues son cosas humanas. Entonces así suena. Quiero mostrarte un poco también, pues ya cómo suenan en contexto todo esto que son los pianos, los acordes, las flautas, el bajo y las melodías. Puedes apreciar, suena profundo, suena muy melancólico y sentimental. Ya con lo que son las percusiones, suena de esta forma. Esta es la parte literalmente de la instrumental. No es muy detallada, no es muy profunda, pero realmente creo que plasma perfectamente lo que quería hacer. Ahora nos vamos a lo de las vocales, lo que les mencionaba. A Diego le gusta grabar todo en contexto y mantener esa naturalidad. De hecho, se dejaron ciertas partes que en teoría y en los marcos teóricos que nos plasman es, no dejes eso en grabaciones, pero él me dijo, déjalo tal cual como está y quiero que se escuche. Entonces vamos a notar. Por ejemplo, aquí graba antes de que empiece la lírica principal, empieza como a tirar ciertas palabras. Ajá. Diz. Algo que es. Algo que. Ah. Diz. Ah. Ah. Algo que no logro entender y me tiene dando vueltas. Estoy intentando hilarlo para encontrar las respuestas. Veo que la vida es más fácil, pero uno se la complica. Gente rica siendo pobre y gente pobre siendo rica. Ah, espero que esto quede claro. Que hay personas que le sufren por no tener nada de varo. Pero sabes que me emputa y me parece un gran descaro. Ver que hay otros que sí tienen y son sumamente avaros. Y no es que yo siente envidia de ver su gran posición. Al contrario, siento chido, pues pa' todo sale el sol. Hoy tan solo quiero sacar de mí esta gran frustración. Y como todo trago amargo, toca aprender la lección. Quiero que notes que tampoco hice cortes, no rendericé nada. A él, reitero, le gusta esa naturalidad. De hecho, no cuantice nada. Hay golpes o entradas donde él no entra perfectamente, pero quiere que las deje. Entonces, aquí quiero mostrarte otras cosas en las cuales, también, cuando hizo las voces de fondo, que son estas frases que se repiten. Terminando esto, se grabó este extracto en el cual estamos literalmente muchas personas en el estudio, en el cual estamos conviviendo, y se grabó esto. Podemos escuchar y también al final de la canción se grabó este sonido de puerta y la esencia del track. O sea, como estamos acompañados, conviviendo. Cortamos, cortamos. Y quedó perfecto. Entonces, ahora quiero mostrártelo un poco más en contexto, junto con la instrumental, para que lo puedas percibir mucho mejor. Algo que no logro entender y me tiene dando vueltas. Estoy intentando hilarlo, para encontrar las respuestas. Veo que la vida es más fácil, pero uno se la complica. Gente rica siendo pobre, y gente pobre siendo rica. Ah, espero que esto quede claro. Que hay personas que le sufren por no tener nada de paro. Pero sabes que me emputa y me parece un gran descaro. Ver que hay otros que sí tienen y son sumamente avaros. Y no es que yo sienta envidia de ver su gran posición. Al contrario, siento chido, pues pa' todo sale el sol. Hoy tan solo quiero sacar de mí esta gran frustración. Y como todo trago amargo, toca aprender la lección. Ah, fue muy difícil pasarlo. Debo admitir que me ha costado tragarlo. Pues el nudo en mi garganta ha complicado más este acto. Por la gran desolación de no poder cumplir mi pacto. Ah, esta es una Navidad triste. No habrá cena, no habrá bolo, mucho menos habrá chistes. No habrá juguetillos bajo el árbol como prometiste. Pero no te rindas, Diego Moto. Guerra, ve y resiste. Con el corazón roto, la cartera vacía. Y los bolsillos empolvados, divagando por la vía. Por las calles de la city, en traseras muy sombrías. Soñando que la poesía cambie mi vida algún día. Ah, son... Si quieres escuchar esta canción, te dejo el enlace aquí abajo de Spotify. Donde puedes escuchar completa la canción y puedes analizarla. Si te interesa cómo se mezcló esta producción, deja aquí abajo en comentarios. Quiero ver el mix. Y yo con gusto te voy a subir toda esta información de todos los criterios que tomé para mezclar y poder darle ese énfasis, poderle dar esa mayor tensión a la canción y plasmar todo lo que De León quería. El cual realmente me siento muy grato apoyando a De León y trabajando con él porque ya queríamos pactar pues estas colaboraciones que próximamente también vamos a sacar más canciones para que estén al pendiente. Entonces, el enlace está abajo. Comenta si quieres ver la mezcla. Y sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, master, clases online y mi curso de producción, el cual me ayuda a generar todos estos videos que tienen contenido para ti de forma gratuita. Ahora sí, sin más que decir, practica, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!